Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo y te volviste al mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún nombre lloraré Quiero volver, qué, qué, quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no pido y yo quiero volver Quiero volver, qué, qué, quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digas, quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Todavía no me digas, quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Yatra, yatra Aunque pase el tiempo